Esta mañana en el estudio, Bernardo Padilla, el secretario general del Ayuntamiento de Tijuana. Bernardo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, David. Muchísimas gracias por la invitación. Pues había muchos temas que platicar, pero quizá uno de los más importantes es el del transporte público. Pero hablar del transporte público son... Horas. Horas, son una de vertientes innumerables. Horas, pero ayer en la sesión de Cabildo hubo una decisión muy importante. Pero, ¿qué te parece si lo contextualizamos? Perfecto. Entra un servicio que se llama Uber, reacciona la ciudadanía, reaccionan los transportistas, reacciona la autoridad. Lo primero que se dice no está regulado y entonces dicen Instituto de Participación Ciudadana. ¿Qué pasa con ese estudio que ellos levantan? Primero hay que aclarar algo, ¿no? Ayer el día en la sesión de Cabildo hubo un ejercicio y una iniciativa entre la Comisión de Transporte y la propuesta del señor presidente Jorge Estesarán en el ánimo de, primero, regularizar lo existente. Que era un reclamo a la sociedad. Medios como Unirradio y todos los demás medios de Tijuana han estado cubriendo durante más de un año el tema de los taxis clonados, las unidades fuera de servicio que no deben estar circulando, el problema que se han dado en la dirección de transporte de poderes falsos, apócrifos de notarios y que generan un caos en el sistema legal. Las unidades piratas, por ejemplo. Las unidades piratas clonados. Lo primero que se hizo el día de ayer fue una iniciativa para abrir un proceso de regularización. El ayuntamiento en su pleno le ordena al señor presidente, le indica al señor presidente a través de su dirección de transporte que arranquemos un proceso de regularización. Y eso nos va a permitir acotar, ir sacando de circulación todo aquello que no debe estar circulando. Nos va a permitir volver a empezar con matrícula cero los taxis, camiones, camiones de carga, taxis de ruta. Es decir, le vamos a dar una certeza al ciudadano y una seguridad jurídica y patrimonial al transportista. Certeza que tiene que ver con calidad en el servicio, pero también con seguridad pública en sí misma. En todos los aspectos. En todos los aspectos en ese sentido va la regularización. El otro tema que se trató en parte de las reformas ayer presentadas, es una reforma que presentan respecto al artículo 58, que permite o faculta a la dirección de transporte a sancionar a servicios particulares tipo Uber que estén fuera de la regulación. Esto no implica que están en contra o a favor de Uber. El tema de Uber será tratado en la Comisión de Transporte. Es un tema que aún está por desahogarse. Es un tema con mucho fondo. Hemos platicado con la empresa Uber, ha llegado a las oficinas de la Secretaría de Gobierno. Ellos proponen un determinado protocolo para trabajar. El gobierno que encabeza el doctor hasta estará abre las puertas a nuevas modalidades, pero bajo reglas de equidad y bajo reglas de las mismas condiciones que tienen todos los transportistas. Por ejemplo, que paguen sus impuestos municipales. Paguen sus impuestos, paguen sus derechos, tarjetón, revisión mecánica y asimismo el antidope. Y hasta el momento en las reuniones que hemos tenido Uber hubo resistencia al respecto. Uber no quiere pagar los mismos derechos que el transporte, eso no lo toleraríamos. No es que estemos en contra de Uber o modalidades modernas. Estamos en contra de que exista una igualdad de circunstancias de competencia y reconocido por la autoridad municipal. El argumento es que es transporte privado, no transporte público. El argumento es transporte privado, pero si ese fuera el argumento, entonces, ¿por qué lo regularon en el Estado de México y el Distrito Federal? Aquí queremos igualdad de circunstancias. Ese no debe ser un argumento. Sí es un transporte privado, pero finalmente están prestando un servicio que debe otorgar un permiso o alguna concesión la autoridad municipal. Está dentro de las facultades del municipio. Aquí queremos igualdad de circunstancias. Los regidores recibieron la encuesta, recibieron la información del IMPAC. Fue muy clara, pero también debe desarrollarse un proceso. Oye, perdón que te interrumpa, pero hubo algo muy importante en la encuesta. Hubo unanimidad en el punto de que tiene que regularse. O sea, no es algo que ni siquiera los usuarios de Uber ni el propio Uber está en contra. Quizá las formas que ustedes plantean, ahí puede estar la controversia. Pero todos están de acuerdo en que tienen que tener permisos, en que tiene que haber regularización. Es correcto y eso es lo mismo que plantearían los señores regidores. Digo, ya tendrán el momento la Comisión de Transporte de debatir este tema. Pero aquí finalmente lo primero, teníamos que resolver la problemática interna, la problemática histórica, como lo dijo ayer la regidora Marta Leticia Castañeda, los mismos regidores, el regidor Héctor Riveros y algunos otros. Hay un problema histórico en el transporte en Tijuana. Es un problema que todos conocemos. Y se están dando las circunstancias por primera vez en muchos años que un gobierno este, encabezado por el doctor Acesarán, encabece el problema del transporte y de fondo lo resolvamos. Ahora, ¿por qué esto no se podía hacer antes? O sea, esto que ustedes discutieron ayer en el Cabildo, ¿cómo entenderlo coloquialmente? ¿Les da más dientes? ¿Les da facultades más específicas? ¿Por qué antes no se podía... Yo no te sé decir por qué no se hacía antes, pero yo lo que sí te puedo concretar es que hubo voluntad política por el Cabildo, se aprobó por mayoría. Claro que hubo algunos regidores que votaron en contra, muy respetable. Había voluntad política, hubo consenso. Y finalmente lo que estamos logrando aquí es una purga del padrón del transporte, purgar el transporte clonado y pirata que anda circulando en la ciudad que causa estragos a la ciudadanía. ¿Le garantizamos a la ciudadanía seguridad en su transporte, en sus traslados y una equidad dentro de la competencia económica del mismo transporte en la ciudad? Bueno, entonces, este tema específicamente... Ya vimos dos vertientes. Regularizar lo que ya está, sacar unidades pirata, unidades irregulares, compromisos falsos, todo eso. Ya nos queda claro y, como dices, creo que todos entendemos que es un asunto histórico. La otra parte que nos preguntan, y que es una controversia tremenda, Bernardo, ¿va a poder operar Uber o no? Esa parte, entonces, debo entender que no está resuelta todavía. El tema de Uber no está resuelto. Yo ayer veía en redes sociales, lo comentaban los compañeros en oficinas de gobierno, el tema de Uber de fondo no ha sido tratado. Se va a tratar. Es un tema que debe tratarse. Se mandó a comisiones, no está resuelto. Se va a revisar en... Es correcto. Hay un compromiso de Uber de presentarse con la Comisión de Transporte. Todavía no se ha dado. Aquí están dadas las circunstancias de, primero, resolver lo existente para poder después entrar en las nuevas modalidades y generar las reformas en el reglamento municipal para que exista apertura. Ojo, y no regular solo para Uber. Regular para todas las aplicaciones tecnológicas de movilidad. Es decir, ya hay una propuesta por jóvenes de la UABC, los mismos transportistas, algunos muchachos del BitCenter que ya traen propuestas de una aplicación tecnológica para el uso del transporte en la ciudad. Es decir, tenemos que legislar para todos y no en específico para Uber. Ahora, en este sentido, ¿cuál ha sido la relación del ayuntamiento con los transportistas? Porque eso es algo que también históricamente ha sido muy difícil. La relación siempre con el transportista es compleja. Pero aquí hay que reconocer primero que el transportista, para bien o mal, está buscando evolucionar. Finalmente, Uber los vino a impulsar, a mejorar. Lo estamos viendo. Ellos mismos se están sometiendo a las reglas y a la aplicación del reglamento dentro de la ciudad de Tijuana. Claro que va a haber distanciamientos, en algunos casos, con el transportista. Porque muchas veces se politizan los temas con el transportista. Y a veces algunos agarran banderas políticas en un tema tan noble que es el transporte y que finalmente es el ciudadano al que debe ser beneficiado, no un grupo ni un partido. Entonces, cuando se vienen estas críticas o preguntas, por ejemplo, ¿entonces va a poder operar Uber con el nuevo reglamento? La respuesta es no se ha terminado. Todavía no hay nuevo reglamento. Se está trabajando, se están haciendo modificaciones necesarias al reglamento. Se tiene que entrar en el debate del tema de Uber y, asimismo, generar las condiciones, lo reitero, no solo para Uber, para todas las modalidades y aplicaciones tecnológicas. ¿Y tú cómo la ves con este tipo de servicios? Tu punto de vista, no solamente como funcionario, también tienes que tener una perspectiva personal, como usuario. Finalmente, todos usamos el transporte más allá de lo privado. ¿Tú cuál es tu visión respecto a esto? Y, sobre todo, ¿sabes qué, Bernardo? ¿Hacia dónde ves que se encamina? Mi visión es que más que Uber, más que una aplicación, la ciudad se encamina a una movilidad digna. La ciudad de Tijuana y lo que está haciendo el presidente Cesarán está generando las condiciones para tener un sistema integral de transporte, tener regularizado el transporte.